¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Ritual Ángel del Caos. Y bueno, para empezar, parece ser que tenemos soporte para mando. Aquí los menús los estoy controlando con el mando, pero ahorita que ya estemos dentro, pues averiguaremos qué tanto sirve o qué no sirve. ¿Mejoras? Por acá hay una sección de mejoras. Servicio no disponible. Ok. Vamos a darle inicio entonces. A ver qué tal. Nos está mirando. Pues sí, perro, pues ustedes. El ritual funcionó, hermanos. Lo hemos encerrado en un cuerpo humano. ¿Qué le pasó a la cara? Eso es lo que la posesión angelical hace a un cuerpo mortal. Con cuidado, hermanos. Acuérdense de lo que este ángel hizo a los dioses. Es mejor que lo sacrifiquemos ahora mismo antes de qué está ocurriendo. ¡Oh, no! ¡Que alguien lo mate rápido! ¡No! ¡Oh, la bestia se los echó a todos! Pero al parecer yo soy lo mismo que ese cuate porque algo le pasó en la cara. Es horrible igual que yo. Bueno, la verdad es que no sabemos si es horrible o hermoso, pero yo quiero suponer que horrible, ¿no? Vamos a ver qué tal. Está despierto. Bien. Logré sacarnos a través del portal de escape. Ahora está salvo. La mala noticia es que estoy dentro de su cuerpo. Los sacerdotes me han encadenado su cuerpo mortal. Pensaron que podrían sacrificarme de esa manera. No debe preocuparse por eso. Sobreviviremos juntos, pero primero vayamos a matar algo. ¡Hola! Está enojado el compa. Vamos, a ver, vamos. Aquí. Mándame a los gusanos. Yo me haré cargo del resto. Qué bueno que tenemos la daga. Usa la palanca izquierda para cambiar de dirección. Usa A y B para lanzar hechizos. Usa RT, LT para ir más lento. Ok. A ver, ajá. Así me muevo. Así. Ok. Así empiezo a moverme. Ahí puedo disparar. Ok. No tiene suficiente mana. A ver, esto lo recojo, supongo, ¿no? ¿Qué hago con esto? Con el B disparo bolitas de energía. Piu, 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 piu. A ver. Con este puedo ir más lento. Con este puedo ir más rápido. Piu. Ahora, mi pregunta es. No tiene suficiente mana. Mi pregunta es. ¿Qué exactamente es lo que tengo que hacer? ¿Eliminarlos? Ándele. Oh, ahí está. Le dio un buen hostiazo. Ahí está. Dale hostiazos a esos. Dale hostiazos a esos. Ok, los puedo eliminar. Por medio de disparazos y también de sablesazos. Ese, supongo que ese me hace daño. Parece que ese me va a hacer daño. Vamos a destruirlo antes de que me haga daño. Bueno, vamos a atacar lo de cercas. Ándele. ¿Puedo correr? Todavía no puedo correr. Cuidado. Ataca. Están soltando cositas. No sé qué exactamente tengo que hacer o juntar. ¿Dónde puedo ver mi mana, por cierto? Titi, tititi, 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 tititi. Hay que recoger todo esto, supongo. Ándele. Oh, la bestia. Me moví más rápido. Ándele. 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 Ok, cuando lo tenga de mero frente, lo voy a atacar con el mana. Hay que recoger todo esto que está saliendo de aquí. ¿Cómo lo hacía para correr? Quiero correr en pura riatiza. Ándele. 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 ¿Cómo juntaré más mana? Ándele. Lo desinfle al perro. Estoy... Tengo un 7. ¿Será que soy de nivel 7 o algo así por el estilo? Quiero recoger toda esa energía. Pum. Un espadazo. Ándele. Pum. Un espadazo. Ándele. 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 Yo tiro el... Ah, ya veo. Acá abajo a la derecha me aparece cuánto... Cuánto mana tengo. Mira, por ejemplo, ahorita los puedo destruir a todos. Aunque no les di. Ya me fui por el portal. Victoria. Muertes 32. Experiencia 87. Casi no lo entendí. ¿Para qué te echo mentiras? Hermanos y hermanas. Puede que el ángel haya escapado, pero todavía está débil. Encuéntranlo. Debemos finalizar el sacrificio antes de que el ángel recupere sus poderes. Ok, estos son los enemigos. Este lo puedo repetir o puedo irme a jugar este. Hechizos. Ok, ese es como que mi hechizo sencillo que es el ataque de mana normal. Energía alta. ¿Esto qué es? Sello rojo. Otorga uno de resurrección. Cura 2. Poder. Ajá. ¿Y este ya lo tengo equipado o qué? Semillas. No sé qué. Hechizos. Pues no hay mucho por ahí que investigar. Ok, vamos a entrar acá a otro nivel. Los sacerdotes no nos buscarán aquí. Este lugar pertenece a los muertos. ¿Y luego? ¿Qué hacemos acá? Tu nivel de poder representa tanto salud como fuerza. Cada muerte aumenta el nivel de poder. El número de los enemigos más poderosos es de color naranja. Al colisionar gana el número más alto. Usa hechizos para dañar o evitar enemigos poderosos hasta que subas de nivel. Ok, entiendo. Me queda más que claro. Yo soy nivel 1, así que si me topo con uno más picudo, pues lo tengo que... Le tengo que arrojar ataques como estos para que no me haga daño. Ahí yo, por ejemplo, era nivel 2. Le gané a ver este. Vamos a destruirlo. A ver si lo puedo destruir. Ándale. Destruirlo. ¡Oh! Es un nivel 5, mira. Ándale. Ahí ya somos del mismo nivel. Ándale, menso. Ahí lo destruimos. Destruirte a este también. Ándale, tonto. Soy nivel 3. Ándale, tonto. Ándale, tonto. Ándale, tonto. Ándale, tonto. Úsate toda tu energía. Dale un espacio. Ándale. A este también. ¡Oh! Es el nivel 5. Lo bueno es que tengo una habilidad de resurrección. Creo. Debería de poder resurreccionar. Ahí está. Ahí estoy. Los ellos de resurrección representan tus vidas extra. Cuando mueres, uno de los ellos se rompe y te devolverá la vida. Ok, vámonos. No está listo. ¿Qué es esto? Miles de cortes. ¡Hola, perro hacker! Hay que recoger toda la energía. Ese ya es igual de débil que yo. Pum, vamos a destruirlo. Ándale, menso. Este es nivel 5. Nos vas. Ay, mero. Ya no la suda. Ya no la suda. Atácalo, atácalo al perro. Atácalo al tonto. Ándale. Destruyete a este. Ándale. A este también destruyelo. Ándale, menso. Ándale, menso. Ahí va a aparecer un gigante. ¿O qué es eso? No sé. Hay que recogerlo. Tormenta de fuego. ¡Hola! Oh, soy un perrón, eh. Soy un perrón. Ándale. A este, ándale. A este, ándale. A ese, ándale. A este, ándale. Espadazo y mira. ¡Ah! Es nivel 7. Casi, casi, casi me destruye, pero no se le hizo al perro. Ándale, menso. Quería destruir, pero no se le hizo al tonto. Vamos, vamos. Bueno, amigos, saben que yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike, amigos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, chido. La vimos. ¡Ánimo! ¡Bye! Ándale, tonto. Se creía. ¡Hola! Me descontó. Destruyelo, menso. Ándale. Soy nivelcito 7, papá. Ya se abrió el portal, mira. Ah, no, no es el portal. Pensé que sí. Ándale, menso. Él es mío, compadre. Ahí hay un nivel 7. Nada, hombre. Lo bajamos. Lo bajamos de su nube. ¡Bye, amigos! ¡Suscríbete!